El traspaso de Afore es una forma de maximizar tus recursos. El retiro es una etapa crucial en la vida, y planificarlo correctamente es clave para disfrutarlo plenamente. En México, las administradoras de fondos para el retiro, Afore, juegan un papel fundamental en esta planificación. Sin embargo, dado que no todas ofrecen los mismos beneficios y servicios, muchos consideran el traspaso de su cuenta a la Afore que mejor se adapte a sus necesidades. El traspaso de Afore es el proceso mediante el cual un trabajador decide cambiar su cuenta individual de una Afore a otra. Esta medida busca obtener mayores rendimientos, menores comisiones o una mejor atención al cliente, con el fin de maximizar los ahorros para el retiro. Los aspectos que debes considerar es revisar los rendimientos ofrecidos por cada Afore, aunque el rendimiento pasado no garantice el futuro, proporciona una idea de su desempeño. Infórmate sobre las comisiones que cobra cada Afore y compáralas. Investiga los servicios adicionales que ofrecen como asesoría personalizada, educación financiera y atención al cliente. Para realizar el trámite debes tener al menos un año en tu Afore actual, contado desde tu registro o desde el último traspaso realizado. Si solicitas un segundo traspaso antes de cumplir un año, solo podrás hacerlo a una Afore con un mayor rendimiento neto. Para realizar el traspaso deberás acudir a los centros de atención con identificación oficial vigente con fotografía y firma, comprobante de domicilio reciente, constancia de clave única de registro de población, CURB. Si no cuentas con un expediente de identificación y biométrico previo al traspaso, genera un folio de identificación a través de Afore móvil. Una vez presentada la solicitud, el proceso se completa con un máximo de 20 días hábiles tras la firma de la misma. Tomar decisiones informado hoy es el primer paso para asegurar tu futuro financiero de forma estable. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.